¿Cómo será el día que yo me muera? ¿Cómo vendrán diciendo que yo era bueno? Pero en vida ninguno de ellos me lo decía Eso ni en sueños ¿Cómo será? Diciendo que me querían ¿Qué cosa falsa? Digando ahora que si estoy vivo Tan solo esperan que uno se muera para expresarlo Ya sin sentido Dígame en vida lo que me quieren Dígame en vida mientras yo sienta Después de muerto ¿Ya para qué? Y que lo digan en vida César González Muchas familias siempre se la pasan desunidas Mas si uno muere hasta de lejos vienen a verlo Pero es muy tarde y así uno quiera ya no podría Agradecerlo Solo es de paso nuestra estadía en esta tierra Tiempo muy corto el que se vive en este mundo Llega la muerte y eternamente solo nos queda Un sueño profundo Dígame en vida Lo que me quieren Dígame en vida Mientras yo sienta Mientras yo sienta Después de muerto ¿Ya para qué? Dígame en vida Lo que me quieren Dígame en vida Dígame en vida Mientras yo sienta Después de muerto ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué?